Aparentar sin ser Es urdir sin tejer Así es familia del dicho, yo soy Nuria Gil Y estoy con Ricardo Gil, ¿cómo estás? Somos tocayos de apellido ¿Bien y tú? Los giles conquistaremos el mundo Por ahí me lo dijeron Va a ser nuestro año Pero el otro Porque esto ya no contó Exacto, oye cuéntanos un poquito acerca del personaje Con el que te vamos a ver en este gran dicho Yo soy un director de escuela ¿Por qué será? No sé, por la edad será ¿Por qué lo aparentas? Ya había hecho un director en el dicho La otra vez también No sé si tengo cara de director Pues puede ser que lo aparentas Como bien dice nuestro dicho Bueno sí, por la edad me queda Exactamente, ¿cuántas veces Ricardo nos ha pasado Que aparentamos ser alguien que no somos? Exactamente ¿No? Y que era un poquito lo que platicábamos Creo que solemos manejarnos así todos Sí, este, dar una doble cara digamos Aparentar que lo... Digamos, llegas a una fiesta y hay gente importante Entonces aparentas Te comportas de otra forma Y no quieres comportarte así Quieres ser como eres, ¿no? Claro Pero no puedes porque hay gente de sociedad Muchas veces ni nosotros mismos sabemos Quienes realmente somos Porque buscamos imitar Buscamos pertenecer a un cierto grupo Exactamente Que nos acepten Que nos acepten ¡Eso somos giles! Por eso somos los giles Oye, y esto bueno Se ve mucho en este capítulo A nivel escolar, ¿no? Sí, sí, sí Que también ahí empiezan a tener este tipo de conductas Creo que es normal Es el caso de Alexa, ¿no? Que por quedar bien Así es Era una chica estudiosa en primaria y en secundaria Se vuelve un caos Un caos, una rebelde total Nunca había sido aceptada por ser medio nerd Entonces dice, ahora voy a hacer lo contrario Y aquí se vuelve, sí Se vuelve bélica Y no es lo que ella quería, ¿no? Hasta que le cae el director Exactamente Y ahí está el chicotito Porque luego muchas veces los profesores y los directores Nos hacen ver cosas Sí Que a lo mejor nosotros Por nuestra inmadurez, por así decirlo Por la etapa en la que estamos pasando No la podemos ver Ajá Entonces ustedes forman parte muy importante Andamos como chivas locas Exacto De jóvenes ¿Alguna vez tú aparentaste algo que no eras? Pues yo creo que sí En la escuela también era un desastre ¿Sí? Un relajo No te imagino Pero bueno, se me daba el ruido Yo era de los que imitaba a los maestros Es que las imitaciones son lo tuyo No era de broncas Sino de chistes De comedia ¡Eso está padre! Y por eso tuve muchos reportes Muchos Oye, pero seguro haces reír a todo mundo Entonces Casi me expulsaba ¿En serio? Sí, sí, sí No, me mandaban a llamar a mi mamá cada rato Uy ¿Te decían y ahora qué hiciste? Sí, pero ahí no aparentaba lo que no era Pues así era yo Así eres Un desastre No, eres muy bromista Eres muy buen actor Eres muy buen comediante Eres muy buen invitador Sí, no me quedaba de otra Está en ti esa esencia Entonces creo que el mayor mensaje y reflexión de este capítulo Es no guardar lo que eres tú No esconder tu personalidad ni tu verdadero ser ¿No? Exacto Siempre y cuando no llegues a lastimar a nadie ¿No? No afectes a terceros Exactamente ¿Para ti cuál sería también la reflexión final? ¿Lo va muy de la mano de esto? ¿De este capítulo? De la reflexión final El mensaje del capítulo El mensaje es que tienes que ser como a ti te gusta ser ¿No? Alexa, por ejemplo, pues le gusta estudiar Y dejó de estudiar por meterse Por caerle bien Por ser Claro Por ser la La estrella de la escuela ¿No? Digamos Sí, por ser aceptada Y porque no la vulneran Diciéndole que era una nerd o algo así Y se da cuenta de que no Lo suyo es estudiar Así es Entonces manda por un tubo a la A la otra A la otra niña Pues hay que ser como a ti te gusta ser Totalmente Esa es nuestra esencia Y hacerlo Y hacer lo que te gusta Como tú bien lo hiciste Así es Tú eres el mayor ejemplo Yo soy un ejemplo de eso No me queda otra Nada más que ser comediante No, sí te queda de otra Lo que pasa es que eres muy bueno en eso Gracias Muy, muy bueno, Ricardo Muchas gracias Un placer tenerte con nosotros Muchísimas gracias Igualmente Aquí no voy a ser comedia Aquí es un director serio ¿Ah, sí? Bueno, pues hasta aquí mi reporte Hasta aquí mi reporte, Joaquín Muchas gracias, Ricardo Me suena el nombre de Joaquín López Dóriga No sé de dónde Sí, no, yo tampoco sé de dónde ¿Quién sabe? Voy a investigar Ahorita lo investigamos Casi toca yo Igualmente un placer Igualmente Y como dice el dicho Cumplemos 10 años Gracias a ti 10 años Exactamente Híjole No cualquiera No cualquiera No